¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy continuamos con libros que recomiendo a profesores de secundaria y bachillerato. ¡Bienvenidos! Iniciamos con Fuimos una banda de rock de Enrique Escalona. Este es un libro hermoso para los jóvenes de todas las décadas. Aquí conocí la historia del grupo Filia y encontré muchísimas bandas nacionales y extranjeras de Latinoamérica. Por ejemplo, mencionan Soda Estéreo, Caifanes, Maldita Vecindad, entre otras. Me hizo recordar el Mundial del 86, el Temblor del 85, la Estación Rock 101. Bueno, muchísimas situaciones importantes para mi vida. Y un plus del libro es que uno de los personajes estudia en el colegio de bachilleros. Es una novela perfecta, se las recomiendo. La muerte del ruiseñor de Carlos Martín Briseño. Este libro contiene dos historias valiosas. Por un lado, la vida del cantante yucateco Guti Cárdenas. Y por otro, el autor de la novela comparte algunas vivencias y el proceso que llevó a cabo para escribir este texto. Seguramente se van a identificar con alguno de los personajes. La partida y la madre y la muerte. Un libro álbum con dos historias sobre mamás. Más que contárselas, quiero que vean las imágenes de las páginas. Este es de la madre y la muerte, de Alberto Laiceca. Vean cómo el texto es muy cortito en realidad. Se puede leer en una clase sin que afecte el contenido que se va a revisar ese día. Esa es una de las portadas. Y si volteamos el libro, vamos a encontrar la otra historia. Acá está la partida de Alberto Chimal. Es un libro que siempre asombra a los lectores de cualquier edad. Las sirenas sueñan con Trilovites, un libro muy emotivo y en él encontré temas que se pueden comentar con alumnos y papás. Por ejemplo, el abuso sexual infantil, la culpa, las diferencias, la muerte. Es pequeñito, pero dentro tiene sirenas y peces de todo tipo. Hay una sirena con vitíligo que les va a encantar. El texto es de Marta Riva Palacio. Algunas ilustraciones de Paulina Barraza. Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. Conozco a mucha gente enamorada de esta novela. A mí también me encantó. En ella van a viajar a la Huasteca Potosina y van a encontrar aventuras, herencias, secretos, violencia, autolesiones, recuerdos y, por supuesto, muchos fantasmas. Con ilustraciones de Roger y Casa. Los niños y la gran pared invisible de Marcela Fonseca es un cuento sobre discapacidad y aceptación. En este mundo existe una cruel categoría, los niños que podían hacer todo y los niños que podían hacer casi todo. La protagonista buscará eliminar dicha división, pero solo podrá hacerlo con ayuda de sus amigos. Las ilustraciones son de Vanessa Alcobé. Los maridos de mi madre, de Joel Flores. Los personajes de estos cuentos viven en Tijuana y Zacatecas. Hay muchos adolescentes. En particular me gustan dos cuentos. Uno que habla de la admiración a un artista y del abuso sexual al interior de la familia. En otro, el protagonista quiere ser cholo para hacer poesía distinta a la que se aprende en la escuela. Manos de lumbre, de Alberto Chimal. Es muy común que los maestros se quejen del plagio. Por ello les recomiendo el primer cuento que trata ese tema. Y en el último, Voy hacia el cielo, van a encontrar muchas de sus bandas favoritas. Se van a acordar de sus estudiantes y de ustedes cuando iban a las manifestaciones. Más allá de las ciudades, una novela gráfica con lugares muy extraños. Al final tiene un gran tesoro. Los autores comparten sus inseguridades y proceso creativo, lo cual es muy valioso para cualquier artista. Creo que les va a gustar muchísimo a los chicos que quieren hacer narrativa gráfica y no saben cómo. Les recomiendo este libro de Alejandra Gámez y Ashure Neas. Para todos los chicos inseguros, aquí verán que también los autores profesionales pasan por ese tipo de situaciones. Microlapsos, de Cecilia Eudave. El libro es muy pequeñito, pero contiene unos cuentos enormes. A mí me encantó Recuerdos de una Taza, es asombroso y nos puede servir como modelo para escribir historias similares en ejercicios de redacción. Vean que es muy pequeñito, lo van a leer muy rápido. No respiramos e inflamos fantasmas de Edgar Omar Avilés con ilustraciones de Quique Olmedo. Son minificciones sorprendentes, los van a dejar pensando y pueden compartirlas con sus grupos. La mayoría se puede leer en menos de tres minutos. Y en este canal tengo un video donde hablo más de este libro, por si gustan visitarlo. Nosotras, Nosotros, de Ana Romero y Valeria Gallo, nos habla de prohibiciones y obligaciones. Podemos empezar con esta portada. O podemos empezar por esta. Orillas, de Nora de la Cruz. En todos los cuentos hay protagonistas jóvenes. Muchos viven en el Estado de México. Algunos estudian en preparatorias públicas como CCH y bachilleres. Por eso creo que será más significativo para los maestros y alumnos de estas escuelas. Para Nina, un diario sobre la identidad sexual de Javier Malpica. En este libro conocí a Victoria, una mujer en el cuerpo de un hombre. Aquí encontré a Jennifer López, Shakira, Gustavo Cerati, Ana Torroja, Celia Cruz, entre otros artistas. Sin duda lo recomiendo. ¿Sabes quién es Zapata? De Amaranta Leiva y Aaron Cruz. Es la vida de Emiliano Zapata en cómic. Y al final tiene varias estrategias que podemos emplear en clase. Incluso los papás pueden realizar las actividades que la autora propone. Primera caída, antología de narrativa gráfica. En este libro hay muchas historias de luchadores, pero en cómic. Yo creo que les va a gustar, aunque no sean fanáticos de la lucha libre. La cuarta de forros con los participantes. Querido Cegis, la protagonista escribe un diario digital y acostumbra a hacer listas de todo. Aborda varios temas valiosos como amistad, adolescencia, soledad, diversidad sexual, amor a la literatura, entre otros. Quiero ser la que seré de Silvia Molina. Silvia Molina es un libro pequeñito con una historia enorme, interesante y emotiva. La protagonista tiene dislexia, pero esta niña no es de nuestra época. En su contexto se desconocía dicho término, así que se enfrentará a grandes retos. Con ilustraciones de Cecilia Varela. Sirena de Ana Romero. Este es un libro bellísimo. Aquí conocí a Caria, una sirena con discapacidad que para muchos niños es un monstruo. Sirena y punto de Sergio Andricaín y Diego Gontor. Hablando de sirenas, ¿ustedes creen que los niños, los varones, también pueden ser sirenas? En este libro vamos a descubrir si eso es posible. Con ilustraciones de Manuel Monroy. Sombra reflejo de Aldo Rosales. El autor ha escrito varios libros con protagonistas luchadores y boxeadores. Este es uno de ellos y con él inicié una colección de libros sobre lucha libre. Me impactó encontrar este tipo de personajes y creo que a muchos les puede gustar. Sombra en el arco iris de Mónica B. Brosson. Un cuento infantil que aborda la diversidad sexual. Aquí conocí la vida de Constanza y su hermano Jero. Me parece una historia triste, pero debemos compartirla y comentarla. Las ilustraciones son de Guridi. Un beso en tu futuro de Raquel Castro. También aborda la diversidad sexual en la adolescencia. Muchos de mis alumnos ya lo han leído, a la mayoría le gustó. Y más porque presenta una situación totalmente inesperada. Última vez en Plutón de Arturo Vallejo. Si les gusta Lovecraft y la astronomía, el libro les va a fascinar. Además, el protagonista es un adolescente que estudia en el CCH, aunque nunca se sabe exactamente en qué plantel. Y por último, Viviendo al filo de Vivian Mansour, con ilustraciones de Wanda Dufner, tiene muchos temas para comentar, como exceso de responsabilidades para los adolescentes, personajes con discapacidad, tatuajes, cutting o autolesiones, la búsqueda de papá. Además, está basado en una historia real. Esta fue nuestra segunda tanda de recomendaciones para profesores. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.